PASASTE A MI LADO CON GRAN INDIFERENCIA TUS OCHOS NI SIQUIERA VOLTEARON HACIA MÍ TE VÍ SIN QUE ME VIERAS TE HABLÉ SIN QUE ME OYERAS Y TODA MI AMARGURA SE HOBÓ DENTRO DE MÍ ME DUELE HASTA LA VIDA SABER QUE ME OLVIDAS DE PENSAR QUE MI DESPRECIOS MEREZCA YO DE TI Y SIN EMBARGO SIGUES UNIDA A MI EXISTENCIA Y SI VIVO CIEN AÑOS CIEN AÑOS PIENSO EN TI PENSAR 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 Gracias.